Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hay acuerdo fiscal inimaginable hace una semana. ¿Qué ha pasado? Bueno, ayer alcanzamos un acuerdo fiscal, que es, digamos, la mitad del acuerdo presupuestario, falta la otra parte, que efectivamente hace unos meses era absolutamente impensable. Nosotros llevamos proponiendo medidas de este tipo desde hace tres años y, sin embargo, estamos muy satisfechas de haber logrado por fin, en este último año de legislatura, convencer al socio de que España necesitaba esta reforma fiscal para que los que más tienen, las grandes empresas, las grandes fortunas, paguen lo que les corresponde o al menos empiecen a pagar lo que les corresponde, teniendo en cuenta que hemos pasado por dos crisis económicas gravísimas y no han arrimado ni un poquito el hombro, no han puesto ni un solo euro más. ¿Y qué ha pasado para que se aceleren los tiempos? Además, la negociación, por lo que dicen, ha sido dura. Bueno, yo creo que insistir funciona y creo que en este caso se nota también que el principal motor de los cambios más ambiciosos que se producen en el gobierno es Podemos, es por lo que venimos trabajando en los últimos años y creo, además, que ahora queda la parte más importante de ese acuerdo presupuestario, que es ahora que tenemos más ingresos, ¿en qué vamos a gastar o en qué vamos a invertir esos ingresos? Yo creo que es evidente que no podemos invertir ese dinero en gasto militar, que tenemos que invertir todo eso en gasto social y esa parte del acuerdo, que todavía no está cerrada, es lo que se está negociando en estos momentos. Nosotros hemos propuesto esa ley de familias con una renta crianza de 100 euros al mes para cada hijo o cada hija a cargo en las familias españolas, también la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses. Creo que son medidas que ayudarían a afrontar lo urgente, pero también lo importante, todos esos problemas que durante mucho tiempo, bueno, pues en España no han recibido ningún tipo de atención como son la conciliación y la crianza. Señora Belarra, el rey de España pedía a los empresarios más cooperación. Vamos a escucharlo. Que las empresas, vosotros, directivos y ejecutivos, tenéis importantísimas decisiones que tomar para adaptaros, para minimizar los riesgos y saber dónde están los límites, hasta dónde poder invertir, hasta dónde está la competencia, la competitividad y cómo compaginarla con la también necesaria cooperación, la colaboración entre todos. El rey pedía colaboración a los empresarios y la patronal catalana lo tacha este paquete fiscal de inmoral, populista, demagógico y confiscatorio. Me gustaría saber su opinión. El impuesto de solidaridad. Bueno, yo creo que lo que es absolutamente inmoral es que quien haya estado sosteniendo nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, nuestros servicios sociales públicos, sean principalmente los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena y las pymes, que pagan proporcionalmente el doble de impuestos en este momento en España que las grandes empresas. Cerrar esa brecha de desigualdad absoluta es la que ha sido una de nuestras prioridades políticas en estos años y eso sí que era absolutamente inmoral. Permitir que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes asuman sobre sus hombros la principal responsabilidad de los servicios públicos. Ya era hora de que las grandes fortunas, que en el año 2021, quiero recordar, después del peor año de la pandemia, aumentaron sus fortunas, sus patrimonios, en un 15%. Es decir, los ricos en esta crisis se estaban haciendo más ricos y la gente en nuestro país, a nivel económico, lo estaba pasando realmente mal, con la subida de la cesta de la compra, la subida de los alquileres, la subida de las hipotecas. Yo creo que reequilibrar esa balanza fiscal era absolutamente imprescindible y por eso estoy muy orgullosa. Bueno, creo que si la patronal catalana acusa este impuesto de inmoral es que vamos en el sentido correcto porque es el sentido de proteger a la mayoría social. El Partido Popular dice que los beneficios fiscales se necesitarían ahora, que es cuando la expuesta es más empinada con la cesta de la compra, el IPC, y que las clases medias son las grandes olvidadas de este paquete. ¿Qué opina usted? Fíjese que el Partido Popular siempre intenta esconderse. A mí me molesta mucho de ellos que utilizan permanentemente la mentira como una de sus estrategias políticas más recurrentes. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema cuando no dice la verdad sobre cuál es su programa. Cuando el Partido Popular estuvo en el gobierno, lo que hizo es una reforma del impuesto de sociedades que está provocando que hoy, cuando las empresas españolas más grandes ganan 50.000 millones de euros más, estemos recaudando 10.000 millones de euros menos en el impuesto de sociedades. Eso es lo que hizo el Partido Popular, agujerear el impuesto de sociedades para que hoy tengamos menos dinero. Yo le diría al Partido Popular que si quiere ayudar a las clases medias lo que hay que hacer es financiar bien la sanidad pública y la educación pública, porque uno de los principales gastos precisamente de esas clases medias es cuando recortas en especialistas, cuando la gente se tiene que ir a la sanidad privada porque no le hacen una prueba diagnóstica, cuando empujas a la gente a irse a la escuela privada o concertada porque no financias bien la escuela pública, cuando no hay escuelas infantiles de 0 a 3 años suficiente y tienes que pagar una cuota de 300 o 400 euros, eso es lo que le hace daño a las rentas medias en España. Que no haya buenos servicios públicos porque un ingreso medio, como decía el otro día un conocido periodista, cuesta de media entre 5.000 y si es de UCI 19.000 euros. ¿Quién puede pagarse unos buenos diagnósticos, unos buenos tratamientos cuando no tienes sanidad pública? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo vamos a financiar los servicios públicos y cómo vamos a ayudar a las clases medias con buenos servicios públicos que rebajen la carga económica sobre las familias, que son esos gastos los que realmente desequilibrarían la balanza de una economía familiar? La Comunidad de Madrid está estudiando llevar a los tribunales el impuesto de solidaridad por invadir la competencia fiscal. Vamos a escuchar a la señora Ayuso, a Díaz Ayuso. Vamos a ver en qué consiste ese eufemismo impuesto de solidaridad que es como siempre el gobierno hace las cosas de manera autoritaria y chapucera, pero que lo reviste con palabras que suenan bien. Vamos a ver cómo queda redactado y si finalmente invade competencias y causa el daño que está claro que va a tener como efecto, la Comunidad de Madrid se verá obligada, evidentemente, a ir a los tribunales que sean necesarios y recurrirlo. Modificar este anuncio, como lo han hecho de esta manera, que acaba teniendo por la puerta atrás otra subida. En fin, es que es más de lo mismo. Es una reacción y además de manera autoritaria. ¿Qué le diría usted a la presidenta madrileña, señora Belarra? Bueno, yo creo que la señora Ayuso es una de las principales responsables de la quiebra de la justicia social en España. Porque cuando tú le haces un regalo fiscal a los ricos, como es la exención del impuesto de patrimonios que hay aquí en Madrid, lo que le estás haciendo es dumping fiscal al resto de territorios. Al resto de territorios de nuestro país que sí recauda lo que es justo, que sí hace que los que más tienen aporten un poco más, aunque no sea totalmente justo, y que financia sus servicios públicos. Yo creo que efectivamente tenemos un problema con la creación de paraísos fiscales interiores y que este gobierno está acertando, siendo valiente y acometiendo un impuesto a las grandes fortunas que evite que lugares como Madrid le hagan dumping fiscal al resto de comunidades autónomas. Señora Belarra, la ministra Yonanda Díaz decía ayer que estaba durmiendo muy poco por las duras negociaciones. No sé si a usted le está pasando lo mismo. Y por último, ¿cómo van esas negociaciones de los presupuestos? ¿Cuándo vamos a tener esas cuentas listas? Bueno, nunca se duerme mucho en los acuerdos presupuestarios. Esto ya lo sabíamos de años anteriores. Pero yo creo que queda mucho por negociar. Como decía al principio, tenemos un acuerdo sobre cómo aumentar los ingresos de las arcas públicas. Es una buena noticia que vayan a ser los más ricos los que aporten más a esas arcas públicas. Pero queda la parte quizás más importante o que más les interesa a los ciudadanos y las ciudadanas, que es precisamente cómo vamos a gastar esa inversión. Para nosotros la prioridad tiene que ser el gasto social y en ningún caso el aumento del gasto militar. Nuestras propuestas, bueno, yo creo que son muy conocidas. Por ejemplo, en la ley de familias, una de las medidas más importantes es que las familias monomarentales, que tienen dos hijos, sean consideradas como familias numerosas. Que podamos avanzar en esa renta crianza de 100 euros al mes. Son medidas que nos ayudarían a reducir la pobreza infantil, que nos ayudarían también a apoyar a las madres que crían solas, que son la mayoría de las familias monomarentales. Y creo que ese debate tan importante lo vamos a tener en los próximos días. Yo confío que se cierre, pero todavía no hay acuerdo y todavía los votos no están. Por último, señora ministra, hemos hablado mucho de las residencias, de las condiciones de nuestros mayores aquí en este programa. Es una preocupación social. Usted presentó en verano su plan de residencias del futuro. Pedía una atención de mayor calidad. ¿Cree que siguen siendo los grandes olvidados de nuestro sistema de bienestar? Bueno, yo creo que el modelo residencial no siempre ha respondido bien a los deseos de nuestra gente mayor. Y nosotros a lo que aspiramos desde el Ministerio de Derechos Sociales es a que la gente cumpla, bueno, a cumplir obviamente con sus derechos sociales, pero principalmente también que la gente pueda terminar su vida o si se encuentra en situación de dependencia, pueda estar en las condiciones que más le convenzan. La mayoría de la gente lo que nos dice es que quiere permanecer en su casa todo el tiempo que sea posible con los apoyos necesarios. Ese es, digamos, el corazón del acuerdo de residencias que aprobamos hace unos meses con las comunidades autónomas, que como sabéis son quienes tienen las competencias, pero para avanzar en ese modelo de atención domiciliaria, dejar atrás un modelo de residencias masificadas, privatizadas, que es el del Partido Popular, y avanzar hacia residencias también que se parezcan mucho más a un hogar. Yo creo que gracias también a la inversión de los fondos europeos de recuperación vamos a poder avanzar con paso decidido en ese camino en los próximos años y desde luego creo que se lo debemos a las personas mayores en nuestro país, que quiero recordar especialmente a los pensionistas y las pensionistas sostuvieron con sus brazos todo este país en la crisis del 2008. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, gracias por atendernos en Hablando.